Essica Emotions. Toma el control de tus emociones. Comprobado por la neurociencia. Energízate con una brisa cítrica. La dosis de energía que necesitas hoy. Alégrate con el irresistible cocktail de frutos rojos. Calma tu día con frescas notas de lavanda y date un respiro. Solo tú tienes el poder de cambiar tu ánimo y transformar tu día. ¿Qué emoción quieres sentir hoy? Essica, Essica, wow.